Bienvenidos a Stanuk. Trabajar con información, navegando, buscando y filtrando la información, es la primera competencia digital a abordar. Es el primer paso y, por tanto, debe ser dado con seguridad para construir el camino de mejora de nuestras competencias digitales docentes. Navegar en un mar revuelto de información cuando hacemos una búsqueda es una arda tarea en la que solo usando estrategias adecuadas hará que seamos efectivos. Es imprescindible hacer un esfuerzo en ese entorno de sobreabundancia informativa y diseñar una buena estrategia de localización de la información. ¿Qué información buscar? ¿Dónde hacerlo? ¿Cómo hacerlo? Estos son los primeros pasos que vamos a dar. Mi nombre es Marcos Grasa y te doy la bienvenida a Stanuk. Soy docente experto en mobile learning y en los procesos que vinculan educación y tecnología. Te acompañaré en esta travesía en formato de nanocurso abierto, masivo y en línea al que solo tendrás que dedicarle aproximadamente 180 minutos de tu tiempo. En Stanuk vamos a tratar las principales estrategias que te permitirán buscar la información de manera muy eficaz, ahorrando tiempo y esfuerzo. ¿Estás listo para empezar? Tomar consciencia del proceso que realizamos es muy importante, por lo que analizaremos los pasos de la búsqueda y las herramientas de búsqueda más apropiadas para utilizar en el día a día. Empezaremos por el principio, entendiendo las opciones visibles y las invisibles que nos ofrece siempre el motor de búsqueda, pero a las que no prestamos mucha atención. ¿Qué buscadores de inicio utilizas? ¿Cómo realizas la búsqueda? ¿Qué text introduces en el buscador? ¿Cuántos resultados te devuelven y cómo de concreto son? Empezamos con una búsqueda normal y vamos a ir afinando la misma búsqueda hasta un punto que nos permitirá dar con la información muy acotada y solo la relevante. En el proceso, adquiriremos la competencia necesaria para convertirlo en una costumbre y mejoraremos la competencia de navegación, búsqueda y filtrado de la información. La utilización de distintos motores de búsqueda dependirá de tu objetivo concreto de búsqueda. ¿Te atreves? Al finalizar este NUC, conseguirás una insignia digital que reconoce el objetivo de aprendizaje alcanzado en el mismo, así como tu trabajo en la adquisición y el desarrollo de la competencia 1.1, navegación, búsqueda y filtrado de la información del área 1, información del marco común de competencia digital docente. Navega por la información es una propuesta para ser capaces de aplicar búsquedas más eficientes a diario. Entender cómo funcionan los motores de búsqueda nos permitirá mejorar en la obtención de resultados. Conociendo unos pocos patrones y unos pocos operadores de búsqueda, seremos muy capaces de optimizar nuestra búsqueda y selección de información. Utilizaremos las redes sociales de este NUC como espacio para compartir y debatir ideas y productos finales. Ellas nos pueden ayudar a ampliar el mensaje de manera viral. ¿Te atreves? Dentro del NUC, navegamos por la información, te esperamos en la plataforma del Intef, mooc.educalab.es, en Twitter, con la etiqueta Navega en Digital y en el grupo de Facebook. ¡Gracias! ¡Gracias!